hola amigos del canal el día de hoy vamos a ver qué es lo que tengo en una tableta android de hawai la matepad prom del 2020 que la uso principalmente para gestionar clases para tener notas ver contenido multimedia y bueno la forma en la que yo me organizo en las aplicaciones es en forma de columna y como verán en la primera columna tengo todas mis herramientas que necesito para poder impartir clases ya sea presenciales o ahora me ayudan mucho para las clases a distancia como puede ser google classroom en modo zoom o teams en la segunda columna ya son herramientas para generar contenido didáctico está office wps office que es la aplicación de hawai para ofimática el blog de notas con el que se sincroniza con mi teléfono y con la laptop y aquí como les mostraba en otro vídeo tengo una de notas en la que puedo hacer más útil este lápiz de la tableta lo puedo exportar a pdf puedo agregar fotos puedo hacer este sumas y si quiero hacer ecuaciones está este que es my script calculator 2 en la que puedo hacer aplicaciones muy muy importante en la carpeta de archivos porque todo el material que genere dentro de la tablet lo guardo aquí dentro de de diferentes carpetas puedo irlos guardando este es una aplicación de sinology es mi servidor personal aquí es un nas un nas de sinology en el que subo archivos de si subo las clases subo vídeo etcétera vemos este es el personal y luego tengo servicios en la nube donde hago respaldos como puede ser one drive y mega que es cuando utilizo para sobre todo compartir los software o compartir vídeos y aquí la grabadora para notas de voz que se integra muy bien con la aplicación de notas y con la aplicación de nuevo for hawai así puede ser una nota y arrastrarla estas y a tenerlo en un solo documento no falta el escáner de estos escáner de documentos me gusta porque lo hace rápido y en automático te lo convierte en pdf y te lo si le das la opción de documentos en la te lo configura bastante bien bueno aquí la calculadora los ajustes la aplicación de youtube como les decía la tableta ya no trae servicios de google pero ustedes pueden hacer accesos directos a la versión de escritorio de las aplicaciones que no pueden entrar y en automático se les abrirán amazon kindle también lo uso lo uso bastante porque aquí generalmente por como pueden ver bajo libros en este caso es el libro de distribución de especies que lo estoy leyendo y ya en caso de que me gusta lo puedo uno comprar en youtube donde under para cuando necesito bajar mis vídeos bueno la parte de mis redes sociales y en la última columna todas las noticias que leo el pasquín inmundo milenio financiero y la aplicación de de noticias propias de de hawai es este como su portal como google noticias en la siguiente tengo ya las partes de configuración de la tableta tengo aquí el monitoreo de la salud y monitoreo para hacer cuando quiero ir a consultas médicas el gestor de la tableta temas y esto para configurar la tableta la siguiente sería el contenido multimedia netflix prime spotify y las herramientas para conectarse de conectividad de la tableta aquí tengo los navegadores como chrome y edge este es el navegador principal de hawai y también tengo aquí aplicaciones como dolingo para aprender idiomas y here we go que es la versión de google maps en hawai enseguida tengo aquí los servicios uber uber eat video y videomax que son editores de vídeo los ocupo para vídeos muy cortos sencillos que no tengan mucha edición y aquí tengo aplicaciones de compra como amazon mercadolibre liverpool costco walmart samsung y en la última tengo aplicaciones para los drones cuando quiero volar drones o quiero hacer un vuelo programado ocupo estas dependiendo del drone que voy a ocupar es la aplicación que también voy a ocupar aquí tengo todas mis tiendas de aplicaciones hawai la app gallery la oficial appseeker apk pure y aurora buscan aplicaciones que estén en la tienda de google y que sean compatibles con la tableta y te las puedes descargar de ahí acá tengo en esta columna las de viaje tanto terrestres como aéreos acá para el radio hay hardware radio que tiene bastantes estaciones de méxico y de todo el mundo aquí compras de china bueno para apagar el agua para apagar la luz para apagar el teléfono y el skype si todavía usan skype el grabador de pantalla para cuando estoy haciendo tutoriales en esta ocasión no lo quise hacer para mostrar la interacción shazam para cuando escucho una música que nos conozca esta de wii y notes es una aplicación de notas que la estoy apenas este evaluando y me gustó porque puedes hacer una nota y sincronizarla con el calendario y se sincroniza con el calendario de hawai si tienes teléfono hawai se sincroniza también con tu teléfono está bastante útil pero apenas la estoy evaluando aquí pues más de diversión cinemex que la puedes descargar directamente de hawai para hacer stickers google earth telegram para hacer memes estas aplicaciones las uso mucho porque con estos hago los cómics para la divulgación de ciencia igual que con pixar y con un collage que me permite hacer mosaicos y luego ya pasarla a los cómics aquí tenemos de paquetería fedex dhl dual spaces por si quieres tener una doble doble este configuración de una aplicación quiver que es para iluminar bueno estas pepa también es para iluminar que tengo la música el rincón de niños que son aplicaciones didácticas hb o go que ya está disponible por eso aparece aquí porque ya está disponible de manera oficial para la app gallery wps film es una aplicación que me gusta mucho porque cuando te mandan por ejemplo cosas de que tengas que firmar aquí lo podrías hacer con esta aplicación la desventaja es que siempre te lo va a poner en un formato vertical como no pero cumple muy bien su función está de mat igual cuando quiero hacer cosas por ejemplo en la libreta le tomo una foto y en automático te lo puede convertir en formato digital sinépolis que también ya está disponible en la app gallery pdf editor este me gusta también mucho que puedes manipular editar mover hojas cortar tengo la versión gratuita y puedes actualizar la versión de paga por ejemplo aquí puedo abrir este documento y si le doy acá puedo estar moviendo las hojas muy sencillo ahí está vamos a dejarla donde estaba y ahí puedo estar moviendo que más tiene puedes este anotar este rayones puedes hacer la firma y muchas otras cosas más que que tiene puedes meter sellos lo que tú necesites y al final lo puedes guardar y enviarlo y compartirlo está bastante útil este pdf editor y ahorita estoy probando esta otra que se llama lectures north y esta que hace puedes generar aplicaciones diferentes notas es muy útil por ejemplo cuando uno va a reuniones periódicas entonces puedes generar esta este que sea no sé de la reunión con el jefe no y luego otra que sea de la reunión con compañeros y así te vas organizando y puedes entrar y tendrás demás opciones incluso lo puedes enviar directamente a la a la nube de personal por eso me gusta mucho y bueno estas son las aplicaciones que tengo que puedo sobrevivir sin los servicios de google en hawai dinos qué te pareció esta reseña y no olvides suscribirte al canal y darnos un like por favor nos veremos en el siguiente vídeo hasta luego un saludo